Que bonito, pero que bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo sin poderte ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que al final tendrá mi vida Y hasta en este momento sin querer Te digo adiós como eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser muy culpable de que yo muera de amor Qué bonito pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca ya más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo sin poderte ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y que al final tendré mi vida Y hasta en este momento sin querer Te digo adiós como eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser muy culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y que al final tendré mi vida Y hasta en este momento sin querer Te digo adiós como eres hoy mi vida Y mañana serás mi muerte Tú vas a ser muy culpable de que yo muera de amor Tú vas a ser muy culpable de que yo muera de amor Gracias por ver el video